¿Qué es la reforma de la política agraria comunitaria? Los criterios son los que van a determinar la llegada de presupuesto, de fondos a España de la política agraria. Por lo tanto, hay que esperar a conocer cuáles son los criterios exactos. Hay cuestiones como la convergencia. Europa quiere que todos los agricultores perciban una ayuda igual. Eso no es así en este momento. Y ese es un criterio, además, que se plantea con un periodo de transición y, además, estará sujeto a aspectos relacionados con la productividad, con la definición de regiones agronómicas. Por lo tanto, no sabemos todavía lo que va a recibir de manera exacta nuestro país. Pero sí que sabemos algo. Y es que, en las perspectivas financieras, gracias a una buena negociación de la delegación española, que estuvo encabezada por el presidente Mariano Rajoy, España va a seguir siendo receptora de fondos de la Unión Europea y va a contribuir en menor cuantía que los fondos que obtenemos. Eso es una muy buena noticia porque, con carácter global, España ha salido ganando en esta negociación. Y yo confío, y ya ha habido el lunes un Consejo de Ministros en el que se ha planteado la necesidad de delimitar la superficie española, que va a poder ser perfectora de fondos de la política agraria comunitaria, y parece que, en este momento, son receptivos a limitar esta superficie. Esto es algo muy importante porque la superficie a la que podríamos llegar en España estaría en torno a los 38 millones de hectáreas. Y se tiene que quedar en 21 o 22 millones de hectáreas para que los profesionales de la agricultura y de la ganadería sean los que sigan percibiendo los fondos de la política agraria comunitaria. Porque una expansión enorme como esta que se podría plantear de superficie, lo que determinaría es que habría que dividir entre más superficie la cantidad que le corresponde a nuestro país. Y eso sería negativo para los agricultores y los ganaderos profesionales. Y parece, tal y como se dedujo del Consejo de Ministros del lunes, que la comisión es receptiva a nuestro planteamiento. ¡Gracias! ¡Gracias!